337 alumnos de Cataluña están siendo beneficiados por la Generalitat para aprender Islam mientras el gobierno de Cataluña busca acabar con el español en las aulas. 4. Según informa Abdiario, ocho escuelas catalanas imparten clases de Islam a 337 alumnos, con profesores contratados por la Generalitat, lo que supone un gasto de 169.925 anuales. 5. Y si González Cambray, consejero de Educación, así lo ha informado a una pregunta parlamentaria de Vox. En su respuesta, la Generalitat explica que las escuelas que imparten Islam en Cataluña son el Turó de Mátaro, Escuela Josep Ferra, Escuela Esteba de Olesa de Montserrat, Escuela Monsenia Sinver de Aver de Calafey, Escuela Santa Creu de Calafey, Instituto Baybera en Sol, Instituto Rafael Campalans de Anglés, Instituto Creu de Saba de Olesa de Montserrat, Instituto Frédéric Montpou de Sant Vicens del Sorts. La Generalitat justifica este gasto diciendo que la demanda de las familias para que sus hijos e hijas puedan recibir clases de la materia religión islámica, tal y como prevé el marco legal. Pero para el español la Generalitat prefiere ignorar el marco legal, ya que la Generalitat se niega a cumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que establece que el 25% de las clases en las aulas debe darse en español.